El fiscal general de California llamó enfermo a Nazón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo. El fiscal dio a conocer que las investigaciones contra Nazón iniciaron por diversas denuncias recibidas en una página de Internet que las mismas autoridades de California lanzaron. El gobierno municipal de Guadalajara suspendió la entrega de una medalla que se le otorgaría a Nazón García por su labor altruista y humanitaria. Las autoridades dijeron que desconocían los señalamientos contra el líder de la Luz del Mundo. Tras la polémica generada por el uniforme neutro, la Secretaría de Educación Pública aclaró que la iniciativa solo contempla que las niñas pueden usar pantalón y no que los niños puedan usar falda. La Secretaría de Salud recibió de la administración pasada 306 obras inconclusas de las cuales 180 no podrán ser retomadas, ya que para concluirlas se requieren 17 mil 625 millones de pesos y solo tienen autorizados 12 mil 500 millones de pesos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.